Queridas costureritas y varones amantes de la costura, bienvenidos al día de hoy. Son valientes, son arriesgados. Mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes, pie fruncidor. ¿Y por qué les pregunté si eran valientes y arriesgados? Porque este es un pie espectacular, pero tiene sus trucos, sus secretos, y desde ya les digo que van a tener que practicar. Lo recomiendo, lo recomiendo por supuesto, de todo corazón. Pero hay que practicar. Comenzamos entonces. Les presento el prensatela y por supuesto su función, que es realizar volantes, fruncidos o lanes de manera sencilla y rápida. Es un pie fuerte, está realizado en acero y tiene una caña. Tienen que ver en su máquina de coser cuál es la versión, porque hay caña alta y caña muy alta. Por otro lado, posee una ranura y acá me voy a detener porque esa ranura que tiene ahí, como verán, no tiene nada que la presione. Es decir, que cuando nosotros vamos a introducir la tela en esa ranura, la tela va a moverse libremente y locamente. Por eso ya avisé que, bueno, hay que practicar un poquitito. Por otro lado, en la parte de abajo, en la parte posterior, vamos a ver este importante escalón. ¿Qué es lo que hace? Darle el espacio a la tela para que comience a hacer un fruncido. Pero lo lindo de esto es que los pliegues son uniformes y tiene un gran orificio en el centro, que es, por supuesto, por donde vamos a introducir la aguja. ¿Cómo se coloca cuando tenemos un prensatela con caña alta? Con un destornillador. En mi máquina de coser viene este, pero también, por supuesto, pueden utilizar, ¿por qué no?, una moneda. Pueden sacar el tornillo o simplemente aflojarlo, porque lo que necesitamos es que caiga el sujeta prensatela. En mi caso lo tengo que sacar, pero hay otros casos que simplemente lo pueden aflojar. Colocamos entonces el pie, lo sujetamos con la otra mano y comenzamos a ajustar el tornillo. Siempre el pie lo más alto posible. De esta manera tenemos entonces colocado el pie fruncidor. Y les recuerdo que, bueno, si no tienen este pie, ya hemos visto esta otra forma de fruncir. Les dejo el video aquí arriba, que lo pueden hacer, por supuesto, con un pie común de su máquina. Pero si quieren conocer este, vamos a ir paso a paso. Por empezar, tenemos dos tipos de usos para este pie. Para el primer uso, en la máquina debemos hacer los siguientes cambios. Por empezar, bueno, costura recta. Siempre cerciórense que la aguja, bajamos la manivela manual para que pase bien por el orificio, no vaya a ser que se nos quiebre la aguja. Una vez que hemos seleccionado la puntada recta, lo primero que tenemos que hacer es alargar la puntada. A mí me gusta al máximo, pero cada uno va a ir probando cuál es el largo de puntada que le gusta. Y por otro lado, les recomiendo subir la tensión del hilo. La van subiendo y van probando cuál es la que les gusta. Recuerden que estamos en la primera opción. Esta primera opción es sencilla. Colocamos la tela como siempre, bajamos el prensatela y solo va a comenzar a fruncir. Realmente esta parte es simplísima y muy útil porque podemos hacer breteles para nuestras soleras, bordes de polleras, volados en las camisas, lo que cada uno quiera. Es sencillo, del frente queda de esta manera, del revés queda de esta manera y realmente se los recomiendo. El primero entonces está terminado, es genial y sencillo, pero vamos con el segundo. Que para el segundo, aparte de hacer lo que hicimos en el primero, esos cambios en la máquina que fue alargar la puntada, aumentar la tensión del hilo, también les voy a recomendar que corran la aguja hacia la izquierda. Hay algunas máquinas de coser como esta que ya vienen de fábrica con esta función. Fíjense que el diseño está la aguja en el centro y este diseño, la aguja se corrió hacia la izquierda. Si ustedes lo tienen, simplemente presionan o giran la palanca según corresponda y van a tener entonces lo que uno quiere. Y si no lo tienen por ahí, les puede resultar este truco. Colocan la máquina en costura recta, pero seleccionan un ancho de puntada, como si fueran a hacer un zig zag, pero no lo hacemos, lo vamos a engañar a la máquina, y ahí tal vez se corre hacia la izquierda la aguja. Seguimos entonces. Vamos a tener que tener dos telas. La que vamos a fruncir, que obviamente es más larga que la que no se va a fruncir, la colocamos con el derecho hacia arriba, el prensatela lo bajamos y la presiona, esta tela no se va a mover porque esta sí está presionada por el prensatela, la ubicamos cerca del borde del pie, y luego tomamos la tela superior, la que no se va a fruncir, enfrentando los derechos. Importante, enfrentar los derechos. Insertamos la que no se va a fruncir, en este caso en azul, en la ranura. Ya habíamos visto al principio que esta ranura no prensa nada, así que se va a mover locamente esta tela y es ahí donde se dificulta un poco la costura. Por otro lado, una vez que ya lo tienen, clave en la aguja como para ahora sujetar todo. Una vez que lo tenemos ahí, quiero que presten atención que con una mano vamos a tomar una tela y con la otra mano, la otra tela. Pero, antes de empezar, me voy a detener para que vean que siempre va a haber separación entre ambas telas. No hay forma de que coincidan los bordes. ¿Por qué? Porque la tela azul, la que no se frunce, el mismo orificio, al no ser abierto, me hace que la tela llegue hasta este borde. En cambio, la de abajo va a superar. Por eso, preciso que la aguja esté en la izquierda, porque si no, cose demasiado, demasiado cerca del borde y se puede descoser lo que estemos haciendo. Comenzamos entonces ahora sí con la costura. Vamos muy lento. Es un trabajo para no hacerlo rápido y jamás arranquen con la verdadera costura. Siempre hay que probar. Tensionamos la tela superior, pero la de abajo debe moverse libre. Ahí podemos observar, en cámara lenta, cómo los dientes de la máquina vienen a buscar la tela de abajo y la van empujando y frunciendo. Es un trabajo de precisión y de práctica, pero la verdad que se los recomiendo porque con la velocidad que van a poder hacer este tipo de prenda, realmente se los recomiendo. Vamos a ver entonces qué es lo que obtenemos. Vamos a levantar el prensatela y tenemos la unión de una tela que no se frunce con una que sí se frunce. Realmente espectacular. Hola Fabi, ¿y cómo calculo el largo del volado? Ay, hola, tanto tiempo. La verdad es muy difícil de calcular. Yo les recomiendo que cada uno, cuando hace la prueba, ahí toma la medida, porque al poner diferentes tensiones, cada uno tendrá una medida suficiente. De todos modos, corten de más y no de menos. Pero como una simple recomendación o por lo menos un cálculo, tres veces más de lo que quieren. Si quieren 10 centímetros, el volado entonces, córtenlo de 30 centímetros. Aproximadamente, no es sagrada esta verdad. Y si lo logramos, nos merecemos un premio particular que nos guste. Tal vez preferís este, tal vez preferís este, o preferís este. Pero es lindo recompensarnos simplemente por hacernos un mimo. Y recuerden que en el canal tenemos más videos explicativos de los prensatelas. Un abrazo enorme. Recuerden que cosiendo aprendo y que, por supuesto, el aprender no ocupa lugar. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.